Hoy inicia la campaña para segunda vuelta. Oficialmente arrancó el camino al balotaje, aun cuando en el tribunal contencioso electoral todavía hay recursos que no cambian el fondo. Y según la presidenta del Consejo Nacional Electoral, se mantiene y se cumple el calendario. Y de esa manera llegaremos el 11 de abril para el día de las elecciones. Este recurso, siendo un derecho de la organización política, en nada cambia en la sentencia que ya lo conocemos los ecuatorianos. Durante los próximos 23 días, los dos binomios presidenciales podrán hacer campaña con un gasto máximo de 2,09 millones y utilizando 562.164 dólares en la promoción electoral que paga el Estado. Para el ex miembro del Tribunal Supremo Electoral, Medardo Lea, se apresuraron, pero dice que está claro lo que continúa. Esperaba que se ejecutó día y la sentencia que dictaron. Espera uno o dos días más, no pasa absolutamente nada, porque además los candidatos están en campaña desde hace mucho tiempo. Lo único que les afecta es ya la promoción pagada en radio, prensa, televisión. Durante la campaña, el CNE recuerda a los candidatos la necesidad de cuidar la salud de los ciudadanos, respetando las directrices del protocolo de bioseguridad. Y también trabajan para garantizar que no se repitan las largas colas en los recintos electorales de la primera vuelta. Vamos a cambiar el mecanismo de ingreso a los recintos electorales, se permitirá mayor fluidez, no habrá un número restringido. La presidenta explica que están preparando administrativamente la impresión de papeletas, aun cuando deben esperar que se ejecutoríe el proceso en el tribunal. Según el calendario, debían comenzar la impresión este miércoles. Ahora reza también coordinar el trabajo de los miembros de juntas receptoras del voto para evitar altos niveles de inconsistencias en el llenado de las actas. El Consejo Nacional Electoral tiene que estar trabajando intensamente en suplir esa deficiencia detectada en varias provincias para que no vuelva a suceder lo que sucedió en la primera vuelta. Que las juntas de sectores de voto no se integraron a las siete en punto de la mañana porque lamentablemente no acudieron los nombrados. El debate presidencial se confirma el 21 de marzo y las elecciones el 11 de abril. El CNE también reiteró la invitación a los organismos internacionales para que acudan a la observación electoral. En Quito, Maregracia, Costa, 24 horas.